Buenas tardes amigos. Estamos en Vizcaya, en el País Vasco, en España, en la localidad que se llama Arcentales, donde esta mañana hemos hecho actividades para la población y donde tenemos una exposición de plantas medicinales que vamos a ver rápidamente en un pequeño vídeo una por una. Tenemos la hoja del olmo, que tantas veces hemos dicho que calma la tos en infusión y que la corteza se está investigando como un superantibiótico del siglo XXI. Igualmente, diferentes tipos de margarita y la clematis vitalva nos han dicho en lugares como Huesca, en España, que estos canutillos, estos troncos un poquito más grandes, se utilizan o se utilizaban por los pastores como cigarrillos naturales. Es que por dentro están huecos y cuando están secos se les prende fuego y pasa el humillo por el interior con unos pelitos irritantes que dan un sabor picante. Igualmente, la hierba de los mendigos, que también se conoce así, la utilizaban los pobres en el siglo XVIII para frotarse los brazos y de ese modo aparecían unas vejigas que hacía que dieran pena a los viandantes. Tenemos también la magnolia, con sus perfumadas flores y de una belleza sin igual. Como también tenemos la llamada barba de cabra, parecida al diente de león pero mucho más grande, no se conoce que se sepa la utilidad de la misma. También es famosa la hiedra, con sus vallas negras venenosas, que sin embargo maceradas en alcohol, las vamos a poder utilizar una vez rebajadas con agua para aplicar en la psoriasis y así poderla curar. Igualmente, tenemos los gallium, que con sus flores blancas o amarillas, siempre cuando vamos por los caminos, las hojas quedan enganchadas a la piel. Seguramente lo habéis podido notar más de una vez. Una planta áspera que se queda enganchada a la piel y lo mejor de todo de esta planta es que cuaja la leche. Si la introducimos en leche, en pocos días vamos a tener requesón, queso o cuajada natural. Igualmente, tenemos la retama de las autovías, muy presente en todas las carreteras. Tiene unas flores muy aromáticas, como también el llamado rosco. El rosco disuelve la sangre en las piernas, por eso se llama la planta de los pies ligeros. Por allí tenemos también una planta, allí tenemos un árbol, que ahora lo vamos a ver, aquí tenemos una planta aromática muy famosa. Es la llamada milenrama, llamada así porque tiene miles de florecitas pequeñitas unidas todas en un mismo manojillo. También se le conoce a esta planta como la aquilea, en honor al héroe griego Aquiles, que se dice que con esta planta curaba a los mirmidones. En cualquier caso, esta planta cura las heridas, se utiliza para heridas y quemaduras. Es una planta muy muy bonita que la podemos encontrar fácilmente en cunetas y carreteras. También tenemos, como hemos dicho, el árbol del tilo. Es esto lo que se coge para calmar los nervios y tomarlo en infusión, pero si dejamos que madure, salen unas bolas del tamaño de un guisante que, como a modo de cacao, se machacaba y se hacía con el chocolate de tila en el pasado. También es famoso el acebo de Navidad, muy presente en los jardines hoy como planta decorativa. En invierno da lugar a unas bolitas de color rojo muy atractivas. Lo mejor de todo es que esta planta, usada en la dosis adecuada, es diurética. También tenemos una variedad de hipérico. No es el antidepresivo o la quirova de San Juan, sino el hipérico de jardín, con unas flores mucho más grandes y extremadamente bonitas. Aquí lo veis. Tenemos aquí la caléndula, la flor de las lluvias. Se dice que cuando por el día esta planta está cerrada, aunque el día esté soleado, muy posiblemente esa noche o esa tarde va a llover. Es una planta absolutamente comestible, tanto hojas como flores, sustituto del azafrán, y que además es útil para hacer crema de caléndula, ya que regenera la piel, así como también alivia los problemas menstruales de la mujer. Tenemos un cedro, una variedad de cedro. Todos ellos, como las coníferas, como los pinos, se pueden tomar en infusión y tiene un aroma muy perfumado. La madera de cedro ahuyenta las malas energías. ¿Qué más tenemos por aquí? La mejorana. Una variedad de tomillo. Ya veis, el tomillo timus mastichina. Vamos a ver si lo enfocamos. Esta planta, ahora se ve mejor. Esta planta la vamos a encontrar junto al cantueso, que ahora lo vamos a ver. Este es el cantueso. Esta planta es muy, muy rica de tomar por las noches. Calma los nervios. Es de un olor a mentolado y parecido un poquito al limón. Es muy, muy agradable la mejorana. Os recomendamos plantarla en vuestro jardín. Aquí tenemos el aro, pero lo que hemos dicho antes, el cantueso. Una variedad de lavanda. La lavanda estohechas, aquí lo veis. El cantueso se diferencia de la lavanda en que la espiga, en este caso, aunque se ha secado ya un poquito, pero tiene en la parte superior una especie de pétalos, como las orejitas de un conejo, para entendernos. También tranquiliza los nervios. Se puede tomar en infusión, aunque está muy amarga. Sobre todo, lo mejor es utilizar el aroma. El trébol de prado. Diferentes tipos de tréboles que todos ellos se pueden comer una vez cocinados, como también se puede comer la lechuga silvestre. En este caso, la lactuca sagiola, parientes lejanos de las lechugas que cultivamos hoy. Aquí tenemos también una planta comestible, con sabor a pepino. La pimpinela. La pimpinela es muy, muy bonita. Tiene unas hojas dentadas, como veis, muy utilizadas en composiciones florales. Yo lo he hecho muchas veces. Y que, sobre todo, tiene propiedades para los pulmones y es una planta totalmente comestible. Aquí tenemos una centáurea. No es concretamente la centáurea áspera, pero todas las plantas que parecen cardos y no pinchan son centáureas que podemos utilizar como antidiabéticos naturales. De hecho, se le conoce también como la insulina de la naturaleza. Seguramente la habéis visto más de una vez cerca de las cajeteras. Como también habréis visto la zarzamora, cuyas hojas bajan la fiebre tomadas en infusión. Y la higuera, que también os han dicho que las utilizan las hojas para bajar el azúcar en sangre. Tenemos por aquí la olivarda, que está presente en muchas autovías. Está un poco seca, pero seguro que la habéis visto más de una vez. Se queda como pegada en la mano, pegajosa. Huele un poquito bien. Pues fijaos lo que dice. Tiene propiedades muy, muy interesantes. Es apreciada como planta medicinal por el aceite esencial extraído a partir de la misma. Y es muy habitual en la zona del Mediterráneo, por Alicante, por Valencia, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la vid. La vid es una planta también muy interesante que se utiliza como antioxidante. Y el pino, que se utiliza en infusión para calmar un montón de problemas de salud. Cualquier tipo de pino, en definitiva. El pino es muy, muy interesante. La infusión de pino disuelve la sangre y nos ayuda a estar muchísimo mejor. Y las piñas son comestibles. Tenemos una variedad de ciruelo, de prunus y, bueno, pues tenemos el bambú, que lo hemos cogido también porque estaba por aquí en un jardín. Y es muy interesante el bambú, ya que resiste todos los embates, todas las tempestades, pero no se rompe. Es un ejemplo a seguir. Se dice que las semillas del bambú tardan muchísimo tiempo en salir porque primero desarrollan enormes raíces para así poder crecer después sin obstáculos. Bueno, vamos entonces a acercarnos a la otra mesa rápidamente. No queremos que se alargue mucho el vídeo. A ver si mañana ya podemos sacar imágenes en el campo. Aquí tenemos la santolina, como flores de margaritas pero sin pétalos, con un aroma muy, muy agradable. Abrotanos, también se llaman. Los diferentes tipos de kercus, robles. Aquí en Arcentales hay un roble centenario o milenario, mejor dicho, que tiene una altura enorme. Luego a ver si podemos grabar mañana un vídeo de todo eso. El abedul, que es diurético, aparece mucho en los ríos. Se hace muy famoso el champú de abedul para hacer crecer el cabello. Incluso el alquitrán de abedul, que se extraía de la corteza. Como también podemos ver, pues, a ver, el alibustre japonés. Está presente en muchos jardines como seto. Pues ahí se saca la leña, como una especie de jena natural que tiñe la piel, que hace, pues, como tatuajes naturales. Aquí tenemos la malva, comestible completamente. Voy un poquito deprisa porque todo esto ya lo hemos visto muchas veces. Las flores se comen, se toman en infusión para la gripe, el constipado, las hojas tiernas también. Los frutos, como si fueran pequeños panecillos, también se comen. Y la raíz lavada y tostada como café. Vemos la avellana. Aquí hemos visto muchos avellanos y avellanas ya pequeñitas, prácticamente ya desarrolladas. Las hemos podido ver y, por ejemplo, aquí tenemos algunas. ¿Veis? Que avellanitas más chulas. Todo esto de forma silvestre y natural. Luego tenemos la noguera con las nueces. Estas nueces o estas cáscaras tiñen la ropa de color amarillo-limón. Muy bonito. Y las hojas se pueden utilizar para añadir al tabaco o, mejor dicho, para añadir a las diferentes hierbas que uno fume, de manera que le da un aroma muy especial. Las hojas del nogal huelen muy bien. Yo no las he fumado. Lo que sí que he hecho es utilizarlas como vasos naturales para beber agua de pozas de agua cristalina. Las haces, pues, doblándolas por un lado y por el otro como un pequeño vaso que después el agua está deliciosa. Tenemos fresnos. Hemos visto muchos con las semillas que en el pasado se usaban como a modo de piponazos de girasol para extraer aceite de fresno que servía para freír en la sartén. La viborera que se plantaba alrededor de los pueblos, de las localidades, para alejar a las víboras. Todas estas plantas tienen una especie de pinchitos que pinchan un poco. Y esta, que la conocemos muy bien, es el hipérico guirua de San Juan, que precisamente dentro de unos días, 23 y 24 de junio, es el momento ideal de cogerla. Se cogería toda esta parte y tiene un poder inmenso para calmar la depresión, las fobias, los miedos. Es una planta realmente maravillosa, totalmente demostrada, que merece la pena utilizarla. El aceite diipérico, además, cura las heridas. Y aquí, la hierba de San Roberto, con un olor desagradable, sin embargo, también cura las heridas. Y si os fijáis, es de la familia del geranio. Las flores, o mejor dicho, los frutos son exactamente igual a los frutos de las flores de los geranios que tenemos en casa, en nuestros tiestos. Aquí lo veis. Y ya para acabar, tenemos el gordolobo, o la hierba de los pescadores. Ya hemos dicho que las flores se echaban en el agua y los peces quedaban aturdidos y servían para capturar los vivos. Pero sobre todo, las hojas del gordolobo, como una especie de pelusilla que están dentro de las mismas, se utilizaban y se utilizan para problemas pulmonares, ya que van muy bien para el asma. Se pueden inhalar dos o tres veces a la semana y vamos a mejorar notablemente. Como vamos a mejorar también de los constipados, de las gripes, con esta planta sudorífica, el saúco, una planta mágica por excelencia, que sirvió para fabricar la varita mágica de Harry Potter, que podemos nosotros fabricar también una de ellas, y que además es comestible en tempura, por ejemplo, se puede comer. También se puede comer, pues así, directamente rebozada y frita en la sartén, como si fuera una pequeña coliflor. Pero sobre todo, nos han hablado del champán de saúco, muy apreciado, fermentándolo en agua azucarada y en una botella totalmente hermética. Del mismo modo, tenemos la cerraja, una verdura comestible, deliciosa, de la familia, como si fuera del diente de león, pero las hojas son mucho más tiernas y no amargan tanto. Por allí vemos el castaño, que aquí hay muchas castañas, y los helechos, también hay muchos helechos. Se fríen en la sartén y dicen que cura ese aceite en las quemaduras. Por último, la alfalfa o variedades de alfalfa, que son muy nutritivas, son extremadamente buenos, lo que son los extractos de alfalfa y finalmente el sauce de donde se sacaba la aspirina, así como la parietaria o hierba de los muros, que va muy bien para problemas urinarios y de la vejiga. Pues nada más amigos, viendo todas las plantas que tenemos, pues hacemos un pequeño recorrido por la exposición y os invitamos a venir a Arcentales, en Vizcaya, al País Vasco, a esta zona.